Podríamos titularlo como una conferencia de sensibilización y concientización centrada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de ese marco, presentar el cambio de paradigma, el cambio de mirada sobre la persona con discapacidad, tratar de derribar mitos y barreras que hay en la relación entre las personas con discapacidad y el resto de la comunidad y por otro lado, crecer en una mirada distinta en la cual comencemos a tomar dimensión del otro, del otro como diverso, del otro como distinto, pero con los mismos derechos, con capacidades y con las mismas posibilidades que puedo tener yo para desarrollarme en la vida. El desafío más grande es que un cambio de paradigma representa un cambio de cultura, un cambio de pensamiento en toda la comunidad. Entonces se vuelve complejo cuando la falta de accesibilidad hace que las personas con discapacidad sean invisibles, no tienen acceso, por lo tanto no se las visualiza, por lo tanto la comunidad en general considera que es una problemática mínima. Realmente a lo que yo he visto en otras universidades del país está muy bien posicionada respecto a esta capacidad de acoger a las personas con discapacidad. Yo he tenido, y esto lo digo con muchísimo dolor, con muchísimo dolor, que en otros lugares enfrentarme a un decano que me dijo nosotros no tenemos problemas con las personas con discapacidad porque directamente no las dejamos ingresar. La sociedad no trata en general a la persona con alguna discapacidad como persona en sí, sino como un sujeto pasible de alguna patología. Y este cambio es el que intentamos desde la universidad que se revierta. Creo que es solo un granito de arena, va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, pero nos parece que estamos en la línea correcta.